Soy un triste marabundo que va por el mundo haciendo reír Con un payaso de feria llevo mi tragedia ocultada muy dentro de mí Entre payasada y truco voy sacando fruto en la vida así puedo vivir Hijo de padre serrecista soy un fatalista agobiado por mi porvenir Soy poeta callejero solo cuando subió me siento feliz Me llaman charlón que soy yo soy un payaso Me llaman charlón y el amor que sueño Me llaman charlón y yo estoy medio loco Yo soy un tenorio, un repertorio fuego luminoso en el amor Yo soy un payaso que siendo tenorio me voy a manchar el amor El olor del restaurante a veces me llega hasta mi nariz Y aunque poeta y payaso siento el latirazo me doblo con la lombriz Tú no sentís sin malicia, sustraigo una pieza, el medio y tenerte sin vivir Pero no vuelvo a mi amigo tuyo que siempre se encuentra por arte de magia para de mí Por la morra me dan su todo que se lleva el gusto pero te comí Me llaman Chaló, yo soy un pañazo, me llaman Chaló, y el amor casó el niño Me llaman Chaló, yo estoy medio dolor, yo soy un temorio con un repertorio Un cuerpo luminoso en el amor, yo soy un pañazo y haciendo temorio Me llaman Chaló, 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 Chaló